Uno de los principales retos es mejorar la calidad en la atención de la salud, ampliar la cobertura y llegar a las familias que viven en condiciones más vulnerables. Que en todos los municipios se tenga servicio médico las 24 horas, los 365 días del año, manifestó el gobernador José Aispuro, en el marco de la inauguración del Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana. La salud, reitero, es el reto más importante que tenemos en el Estado y vamos a trabajar de la mano de la sociedad, de la mano de todo el personal médico, de enfermería, de todos los trabajadores de la Secretaría de Salud y también haciendo esfuerzos con las demás instancias del sector salud. Le agradezco a nuestro amigo el licenciado Gustavo Pintos, quien es el delegado del Seguro Social en Durango, el apoyo que hemos tenido, la coordinación, igualmente al Issste, decirles que estamos trabajando todas las instituciones del sector salud en Durango como una sola, cada quien haciendo la parte que le corresponde, pero siempre buscando que haya esa coordinación, esa colaboración para que podamos aprovechar de una mejor manera la infraestructura que tenemos en nuestro Estado. Vamos a seguir trabajando pues para mejorar, para ampliar la infraestructura, pero también necesitamos abrir más espacios para personal de enfermería, para el personal médico que nos permita atender a la gente como lo requiere, que en las comunidades, en los municipios podamos tener atención las 24 horas del día, todos los días de la semana, del mes y del año, y no como en muchos lugares, reconozco que la gente dice los fines de semana no tenemos derecho a enfermarnos porque no hay el personal médico y sé que no es culpa de los médicos, no es culpa de las enfermeras, el problema es que nosotros como gobierno no hemos tenido los recursos o no hemos hecho lo que debiéramos o lo que se tendría que hacer para garantizar que tengamos todo el personal que se requiere en cada una de esas unidades. ¡Gracias!